Allá te espero en la plaza Pero vas a venir sola No más no traigas tu prima Porque solo nos estorba Que el amor es entre dos Y su presencia ya sobra Tú sabes que tu familia Me mira de mala gana Yo sé cuál es el motivo Porque yo no tengo dana Pero tú vas a ser mía Aterco nadie me gana Y si la vida me quitan Para lograr lo que quiero Pues ya le pueden ir dando Porque primero me muero Prietita antes que perderte Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes que tu familia Me mira de mala gana Yo sé cuál es el motivo Porque yo no tengo dana Pero tú vas a ser mía Aterco nadie me gana Y si la vida me quitan Para lograr lo que quiero Pues ya le pueden ir dando Porque primero me muero Prietita antes que perderte Tú sabes cuánto te quiero Música 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 Música